¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hablar acerca de diferentes temas en torno a la selección, declaraciones de algunos jugadores, Hugo Pérez, declaraciones del director técnico de la selección de Jamaica y mucho más. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas. Y es que mi gente, comunicarles que ya la selección va camino a Jamaica, pero de momento se encuentran en Miami ya que tenían que hacer una escala ahí, esperando ya el vuelo que lo lleva a Jamaica. La selección viajó completa, pero les recuerdo que en lugar de Enrico Dueñas está Christian Hill y en el puesto del capi Alex Roldán está viajando Melvin Cartagena. Antes de salir de viaje, el director técnico de nuestra selección, el profesor Hugo Pérez, publicaba en su cuenta de Twitter lo siguiente. Rumbo a Jamaica con la responsabilidad de hacer un buen trabajo por nuestro país. Y ahí tienen el mensaje del profesor Hugo Pérez, la verdad que los jugadores van comprometidos a sacar un buen resultado y lograr la segunda victoria de visita en la octagonal. Y esperemos que se nos dé un buen marcador y eso sí, jugando bastante, bastante bien. También mencionar rápidamente que el día de ayer, Diario El Salvador publicaba un video donde al parecer se estaban determinando quiénes iban a ser los tres capitanes de nuestra selección. Tras la ausencia del capitán Alex Roldán, tenemos a Eric Zabaleta, Darwin Seren y Bonigol Nelson Bonilla. Como capitanes para la Azul y Blanco estaremos muy pendientes de quién va a ser en este partido que viene, tras la ausencia de Roldán. Otro de los que ya habló acerca de este partido es el director técnico de la selección de Jamaica y acerca de enfrentar a nuestro país dijo lo siguiente. Los vamos a respetar porque sabemos que saben jugar bien, debemos respetar a nuestros oponentes y la mejor forma de hacerlo es haciendo buen fútbol y ponerlos incómodos. Así que mi gente, Jamaica también va a salir a proponer e incomodar a nuestra selección. Y ahora sí, les voy a dejar diferentes declaraciones del profesor Gopérez, de Ronald Rodríguez, de Brian Tamacas, Mario González y Cristian Martínez, hablando un poco acerca de este partido que se viene para la selecta. Sin más que agregar las declaraciones de cada uno de ellos. ¿Qué harían mañana? Yo creo que, yo siempre he dicho esto, cuando vienen a la selección tratamos de que los jugadores recuperarlos lo más pronto posible, darles todas las herramientas para que ellos se puedan recuperar, aparte del alimento, la recuperación, la operación invertida en tratar de proveer para los jugadores cosas que son importantes para su recuperación. También, creo que hoy, hoy viene un fisioterapista que nos va a ayudar, esta semana la selección nos va a ayudar a trabajar con las personas que tenemos acá y creo que es algo importante tener una persona así para recuperar a nuestros jugadores. Profe, ¿qué tan distinto considera que va a ser el partido allá en Kingston en comparación al que se vivió en Pucatán el pasado mes de noviembre? Mira, yo lo veo de dos maneras, una, básicamente Jamaica está afuera, ahora hay que ver el roster de ellos que traen y después de eso, yo al final creo que nosotros, nosotros, no ellos, para nosotros es importante, importantísimo llegar a Jamaica y aparte de competir, pues tratar de jugar bien, tratar de mejorar lo que hemos hecho hasta ahorita en los últimos partidos de la octagonal. Y creo que nosotros, personalmente, vamos con el objetivo de ganar, no podemos ir a empatar, aunque obviamente para muchos ya estamos fuera, pero he expresado eso y espero que los jugadores lo entiendan bien, el compromiso de ir a competir y sacar un buen resultado que es un gane en Jamaica, que va a ser difícil, creo que sí, Jamaica es difícil, especialmente en casa. Sí, creo que, bueno, vengo con la mayor disposición de trabajar, creo que sabemos que el partido contra Jamaica va a ser un partido muy importante para nosotros, creo que hay que trabajar los días que quedan para poder hacer un buen papel ahí en Jamaica. Sí, primero que todo, buenas tardes, contento de estar aquí, agradezco con Dios por esta oportunidad, con el profesor que me volvió a tomar en cuenta, la verdad que cada vez que tengo aquí me siento muy feliz, ya estoy acoplado al grupo 100%, con los compañeros, y bueno, como lo dice usted, pensando primeramente lo que va a ser el partido de Jamaica, creo que va a ser un partido sumamente importante para nosotros, para nuestras aspiraciones, para lo que quiere la selección, el país, y es muy importante sacar un buen resultado allá en Kingston, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a tratar de buscar los partidos, a sabiendas de que van a ser partidos difíciles, contra rivales muy complicados, pero creo que nosotros estamos dispuestos a competir, eso es lo que el profesor nos pide, que tengamos ese temple para poder competir internacionalmente, y creo que la selección lo ha venido demostrando, este partido a partido, de que podemos jugar contra cualquier selección, y mentalizado 100% en tratar de hacer las cosas bien en estos partidos que quedan, ¿verdad? Bien, creo que siempre, bueno, ahora son los últimos tres partidos, pero mientras haya una posibilidad, nosotros siempre vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando todo lo mejor, por cada día seguir mejor, ha sido corto el trabajo, pero bueno, aprovechando al máximo los días que hemos tenido para trabajar, y vamos con la mayor mentalidad, con todas las ganas de poder hacer unos buenos partidos, y ojalá Dios quiera que así sea. Las posibilidades son pocas, pero si hay, creo yo que tenemos que pelear, lo importante va a ser terminar esta competencia bien para los jueces bienes, La verdad es que nosotros estamos conscientes que tenemos que hacer el trabajo de nosotros, independientemente de lo que pase en los otros partidos, creo yo que va a ser beneficioso para nosotros, así que nada, terminar bien esta última fecha. Arriba del Selección.